En el año 1976, nació la promoción 23 del colegio peruano-alemán Alexander von Humboldt. En esos tiempos, solamente eran 70 alumnos y 3 salones. Las autoras de los mismos eran Fräulein Munch, Fräulein Luz y Fra Ortega. Esta es su historia. Es war ein schönes Kind, schönes Kind. Don Röschen, nimm dich ja in Acht, ja in Acht, ja in Acht. Don Röschen, nimm dich ja in Acht, ja in Acht. Da kam die böse Fee herein, Fee herein, Fee herein. Da kam die böse Fee herein, Fee herein. Das ist der Vater, lieb und gut. Das ist die Mutter mit dem roten Hut. Das ist der Bruder, schlank und groß. Das ist die Schwester mit dem Püppchen auf dem Schoß. Das ist das Kindlein, das Kindlein, so klein. Bala, banda, yola, yola, uno tras de otro en fila. Sin de aquí, na su derecha. Apuesto 4, apuesto 5, apuesto 6. Das ist die Schwester mit dem Püppchen. Hice muy bien y me gustó como lo hice y como lo aceptaron ustedes la lectura de los poemas de Vallejo. Hasta ahora me acuerdo que en un momento presté mi libro a una de las chicas y me lo entregó deshecho. Pero a los dos o tres días me lo trajo súper empastado, que en ese momento no sé quién se lo empastó. Y después otra cosa que recuerdo mucho también de la promoción de ustedes es el discurso que hicieron de despedida y que iniciaron con 100 años de soledad. Eso me acuerdo mucho y muchas cosas, pero lo recuerdo con mucho cariño. Con el tuit de mi colegio. Tuit, tuit, tuit. Tuit, tuit, tuit. Tuit, tuit, tuit. Tuit, tuit, tuit. Al comparte el viejo Tuit, la cantar y a bailar. Me parece increíble que hayan pasado cinco años desde la última vez que nos reunimos en tu casa, en Pachacamac, donde pasamos una tarde muy linda con muchos recuerdos. Y ahora nos volvemos a ver nuevamente, a los 20 años. Muchas gracias, porque también para mí este es mi último año en el trabajo. En mi querido colegio, que es como mi segunda casa. Gracias por tan hermosos recuerdos que me llevo de todos ustedes y en especial de tu promoción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! ¡Qué marido! Sí, 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 sí. ¡Cueve tu pan por mi pelota! ¿No? Te regalo todos mis juguetitos. Oye, hija, qué bien estar. Gracias, se hace lo que se puede. ¿Tú también estás muy bien? Ay, ni tanto. Pásame la manti. ¿Cómo están por tu casa? Todos muy bien. ¿Y los chicos? ¡Estoy verde! ¡No me dejas salir! ¡Gracias! 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 Con mucho cariño para la promoción 23. Con todo mi cariño, con buen éxito para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!